Si ponmelo ahí Hola comadres, ¿cómo están? ¿Me prestas el celular? Por ahí dejamos Ponme la transmisión Esa es la de YouTube Ahí está Gracias Hola comadres, ¿cómo están? Ando bien fea, eh No ando ni maquillada Se me ve bien turbia Ando bien fea, amor Que culera me siento Para acá, un poquito más para acá No, pero directo Yo para qué quiero que dé aire para allá Si nadie está Ahí Ahí Andale Gracias, esclavo Eh Hola comadres, ¿cómo están? Buenas tardes Dice Qué guapa Qué maquillaje tan perfecto Ay, ahora ni ando ni maquillada Solamente me puse rímen Tan más traigo rímen Miren mis ojos Todos turbios Ya se me rebotó el lápiz Dice Hola chepatas Hola mamona, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal de cocina Esta noche voy a tener aquí Unas mojarras Suculentas Y en tu vida mamona Comadres, voy a hacer unas mojarras Este Muy ricas Muy deliciosas Empanizadas Bueno, yo las empanizo con harina Con harina Y así las coso en aceite Y compre unas papas Eh Las voy a hacer con jitomate Cebollita Ay, comadre, ya tengo hambre No he comido nada Ya es bien tarde Y es Me he comido Fui a hacer poquita despensa Para el mes Y este Pues ya Ya llegué aquí a la casa Tengo bien harta huevo a hacer de comer Dice Ya mejor paga Ya mejor pagué YouTube Premium Para ver tus anuncios Dice Oscar Ay, comadre Muchas gracias Por tus 129 De todos modos Mamona Dice Paulita Mándame un saludo para Para bien especial Para Tony Briseño Tony Briseño Saludos comadre Señora Patas Mi mojarra bien frita por favor Claro que si mamona Pero acuérdense que A ver, vamos a ver si puedo traer el celular para acá Para que no se me aburran Miren Miren Aunque me vea un poquito oscura ¿Vale? O deje a ver si puedo mejor poner el teléfono Andale, miren ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Es que lo tengo aquí, miren ¿Están bien? ¿Están bien? Miren Yo a las mojarras ¿Dónde está el cuchillo? ¿Ah? Ah, ya lo vi Yo a las mojarras, comadres Le voy a abrir poquito el agua Para enjuagarlas Yo a las mojarras Ahí está Se ve un poquito oscuro, oye Porque aquí no hay luz A mí me enseñaron Abrirles aquí Miren Abrirles aquí, comadres Y sacarles lo de aquí, miren Esto Esto se le saca a las mojarras Es como algo rosita No sé qué sea Miren Miren, todo esto Todo esto se le saca a la mojarras Porque yo soy una chava, mamona Soy una chava de cocina Claro, por su pollo Miren Y ya después se enjuaga Vamos a cerrarle En lo que En lo que estoy expulgando Porque sabe que me da que se esté tirando el agua A ver, entonces Aquí otra vez le abro Miren aquí ¿Dónde se le abre? Dónde está la boca del pescado Miren aquí al ladito Y se le saca esto No sé ni cómo se llama esta cosa, comadres La verdad Pero Yo he visto que se lo sacan y se lo estoy sacando Antes, comadres, yo tenía una suegra Que le encantaba mucho el El Las mojarras Cada ocho días comíamos mojarras, comadres Cada ocho días, cada ocho días Las friamos Las fritas O sea, bien fritas Bien ricas Uy, comadres, será una delicia Hay que quitarles bien la sangre Bien que todo se le caiga Todo lo de aquí, comadres Ya después de que ande bien, toda bien Bien limpecita la mojarra Con el cuchillito Le vamos a hacer unos cortes A los lados Miren así A uno Dos, para cuando las metamos al aceite Se cosa bien por dentro Miren, ahí está Dos cortes bien perfectos Y lo mismo del otro lado Uno Dos Ahí está, miren Los cortes Si se alcanza la vereda, mamonas Disculpen, es que está bien Está bien oscuro aquí Le damos la última remojadita Las ponemos a que se escurra un poquito Y seguimos con la otra Dice por acá Dice, hola, pepenadora Por favor, bien cocida mi mojarra Claro, mamona Dice, una pregunta, Paola Dirás que soy ignorante Pero, ¿por qué te dicen las patas? Mmm... Comadres, me dicen las patas porque calzo del ocho Anteriormente ya les había comentado Que calzo del ocho, mamonas Entonces, este... Como según estos, tengo una patita Así como la de que hay patitas Y por eso se me quedó la patitas No me acuerdo si la Evelyn fue la que me puso No me acuerdo quién me la de... Creo que fue la Evelyn A ver, pregúntenle a Evelyn Oye, Evelyn, que si tú fuiste la que le pusiste patas Patitas a la patas Porque la verdad ni me acuerdo Pero creo que ella fue, comadres Creo que ella fue la que me puso la patas Así que vayan y denle las gracias a la cabrona Porque gracias a ella me dicen la patas Luego Wendy me empezó a decir la patas Y Wendy ya me dicen la patas Pero es porque calzo del ocho, comadres O sea, yo calzo grande Si me entienden Y aparte de que calzo grande tengo el pie plano Ya se imaginarán Ya se imaginarán el Asifor Para ahogarlas a todas y a todos ¡Ay, no es cierto! Entonces, por eso me dicen la patas, comadres Por eso me dicen la patru... La patriurcas Dice por acá, bonito inicio de semana ¡Ay, gracias, comadres! También para ustedes, bonito inicio de semana para todas Para todas y todes Ahí está, miren, ya les estoy haciendo el corte que les digo Ahí está Hay que se oye Eches motocicletas Ahí está Y el otro cortecito por acá, comadres Dice por acá, Paula, ¿es cierto que eres la nueva chef? ¡Claro, mamona! ¡Claro! ¡Chef! Ahí está Estas mojarras ni en su vida, eh Las acabo de comprar Fíjense que ya tengo mucho que no cocino una mojarra Me lo van a creer Mucho, 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 mucho que no cocino una mojarra Después de años voy a cocinar una mojarra ¡Años, eh, mamonas! ¡Años! Oye, amor Ve a traer el jitomate Creo que no hay jitomate Para... Para picarlo y... Para echarle limoncito para que se vaya cociendo ¡Ay! Comadre, se va a caer el celular, espérenme ¿Mande? Sí Sí Una lechuga chiquita Una lechuga chiquita y este... Trae 5 jitomates Ahí hay cebolla Pero de todos modos traes una cebolla grande Y... ¿Y qué más? Limones Ah, limones porque no hay Allí en la tienda, amor ¿Ah? ¿Traes efectivo? Te estoy diciendo que en la tienda porque no traigo efectivo Sí Ahí está, comadres, miren Se les hace dos cortes aquí Bueno, yo les hago dos cortes porque así se cosen más rápido ¡Ah! Miren, esto es todo lo que se les saca ¿Qué? Ahí voy Ya, comadres, ahora sí lo voy a poner de este lado uuuh 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 uuuuh uuuh uuuh Dice por acá Techo viejo, lavado viejo, puerta vieja, lentes viejos y platos viejos ¿Cómo te atreves, mugrosa asquerosa pepenadora? ¿Cómo te atreves si aquí puedes tragar todos los días que quieras? Hasta en mi culo puedes menear la sopa, mamona Ahora que todo viejo No, la verdad sí La verdad sí, mi cazuela está bien vieja, miren Te lo acepto, mamona Te lo acepto que trastes viejos Pero nada más la cazuela Esta y esta, miren Esta ya está bien viejita Pero ¿Cómo dan guerra, mamonas? ¿Cómo dan guerra? Dice Tiempo, la manda saludos a Mariana Barajas Que ya se ponga a trabajar, por favor ¿Ya escuchaste, mamona? Mira A trabajar, comadre O si no te van a cobrar el plato de comida Dice, qué rica la mojar Que te vas a comer Ay, comadre, sí, está bien rica Ya tengo mucho que no como tanto Hola, patitas Tú cocinando con Wendy Dice, andas en los mariscos Se te evita la fatiga Hola, patas Salúdame, me llamo Roget Roget, mamona ¿Cómo estás? Comadre, somos 2105 personas Regálenme un like Se los agradecería mucho Somos 420 likes Aquí les aparecen los likes Miren, si me regalan un like Se los agradecería mucho Les aparece aquí abajito Para un like O de este lado También si les llega a aparecer Un video de publicidad Comadres, así de coca De cerveza De jabón Un video de publicidad De los que sean De los que interrumpen los videos Véanlo, comadres Con esto también me apoyan demasiado ¿Vale? Es lo único que les pido Y si me ayudan a compartir La transmisión a Facebook O a un amigo A ustedes ahí Para que ustedes Anden jodeando Dice, patas Nueva cazuela Nueva Ay, ni les hubiera dicho Que mi cazuela está nueva Tengo unas más Más cosas Miren No se crean No, yo no soy de mucho De comprar trastes Dice Que esta Que esta sensación Se llama Cocinando con la patas Ay, no sé Pues ustedes Pusieron el nombre Ya no dicen Ni cómo se llama Ah, comadres Se los juro Que ya no sé Ni cómo se llama Ay, se me olvidó Decirles que traje La harina Ay, no hay Se me olvidó La harina Comadres Se me olvidó La harina Deja que venga Para volverlo a mandar Porque no lo puedo hacer Sin harina Dice hermana Mándame saludos Andaba de viaje Y apenas puedo ver Tus en vivo Dice Yolanda 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 ¿Cómo estás Comadra? Espero que estés Muy bien Dice Bueno patitas No lees mis mensajes A reportar Tú en vivo Besitos Bebé Dice Edu Canales Edu Canales No es la primera vez Que te saludo Siempre te he saludado En mis en vivo Siempre andas Aquí de metiche Y diciendo esto Y diciendo el otro Siempre te he saludado Por una vez Que no te salude Mamona Por una vez Ola Haces un chingo De mitote Paola ¿Estás cocinando A Karina? Ya no habrá Más transmisiones En las más preciosas Porque a Karina Karina es una mojarra No comadres Patitas saluda Me dice Patitas Ve tu Tutorial de maquillaje Para que veas Que guapa Y las envidiosas Te atacarán Te maquillas Muy culero A ver comadres ¿Dónde está el aceitito? Acá está Comadres Miren lo que compré Compré este Y compré este Miren Para ponerlos aquí Para cuando vengan Mis visitas O yo Hacerle así Y sale el shampoo Para lavarnos las manos Están bien bonitos Entonces Este es para La cocina Estas botellas Bueno comadres No me gusta Tener mucho Miradero Bien la cocina Si ustedes han visto Yo siempre he tenido Mi cocina limpia La verdad No es por nada Pero yo siempre he tenido Mi cocina limpia No me gusta Tenerla sucia Me da asco Tener mi cocina sucia Comadres Se los juro Bueno Entonces Vamos a poner Las mojarras De este lado Comadres En lo que viene La La preparación Ahí está Miren Miren que ricas Mojarras Miren Con el corte Que les digo Cocinando con Paola El día de hoy Les voy a cocinar Unas mojarras Mamonas Ven a mi canal Ahora picho Vamos a No hay harina Verdad Se me olvidó Comprar harina Bueno Si pero Le di la tarjeta Porque no traigo Efectivo Creo que está En la tienda Dile que compre Una antes Antes de que Se venga rápido Dile Dice Paola Que compres Una harina Chiquita Bueno Comadres Para las mojarras Se ocupa Un poquito De aceite Ustedes van a decir Que estoy exagerando Pero se le echa Un poquito De aceite Para que la mojarras Quede bien Perdona Pues una harina Normal De la Ahí Hay Cajitas de harina Ya venía Verdad Entonces hay que Bajarle a la estufa Vámonas Porque Las tienen que Estar empanizadas Dice por acá Paola Si todo Está viejo Como digo Yo por lo menos Está limpio Muy bien Comadre Como Pata Si todo Está muy viejo Como digo Yo por lo menos Ya Yo por lo menos Está limpio Ay pinche puta Escribe bien Luego me andan diciendo Que yo no sé leer No voy a leer Tu comentario Dice por acá Lo que quiere Paola Es maicena Ay si es cierto Oye Mayra que no es maicena Es harina o maicena Para infantizar el Es harina que si Ay no me voy a traer cal Ay no me voy a traer cal Comadres Dice por acá Paola Salúdenme Aquí toda Aquí toda Derrotada ¿Por qué Comadre Andas bien cruda? Una chelita Comadre Ay a mí se me antoja Bien harto Una chela Comadres La verdad No les voy a decir Que no Porque no salí Sábado Ni domingos Quédense atacadas Me pasé aquí En mi casa Viendo películas Todo muy nice En pareja Pata Salúdame Nunca me saludas Dice Mitch Aguilar Mitch Aguilar Comadre Saludos Es harina de trigo Paulita Dicen por acá Ay comadres Vamos a ver De cuál me trae Dice Se va a enojar Tu novio De tanta vuelta De la tienda Ay comadres Pobrecito Dice Hola mi chula Tengo Ya mes Y medio Viéndote Y la verdad Me alegran El día Cosa que la veo Dios las bendiga Siempre Dice Angélica Cruz Gracias mamona Que linda Harina de trigo Todos me están diciendo Que es harina del trigo Comadres Ay pues miren Ni modo Ya si me trae cal Pues ahí mismo Mira Los voy a echar En estos platos Estos platos Uy Estos platos Los compré Hace cuánto Ten Tienen un año Conmigo Comadre Los compré Para la cena De navidad De hace un año Este diciembre Cumplieron un año Estos platos Conmigo Miren Ya está Bien bonitos Y bien gruesos Son cuatro Entonces aquí voy a echar La harina A ver No mejor Si aquí Aquí voy a echar La harina Ahí usted También se le puede No mejor lo voy a hacer Como yo puedo Yo sé Porque miren Ajo en polvo Se le puede echar Poquito de ajo en polvo Así Para que le dé sabor Ok No verdad que no No mejor No hago mis experimentos Porque imagina Donde andé Haciendo mis experimentos Dice Paola Salúdame Es la primera vez Que veo tú en vivo Dice Marlene Pérez Gracias Vamos a ver De cuál trajo De cuál trajiste A ver Está bien grande Cuando más sabía Ah sirá Harina de trigo Esa es la que me estaban Diciendo aquí Harina de trigo Estrafina ¿Quién me dijo Que harina de trigo? Esta verdad Harina de trigo Alguien de ahí Me dijo Adisona con ácido fólico Y eno vitamina C Pon una Pon una almohada O algo Para que no se cierre Un cojín grande Sí Me están diciendo Sí Que sí Es esa Ok A ver Es que yo me acuerdo Que yo compraba Una cajita Comadre Yo compraba Hace mucho Una cajita No Ah sí El jitomate Y la cebolla Porfa A ver Ay comadre Esa vecino Hago un pinche tiradero De la perrarina A ver A ver Déjenme la voy las manos Porque luego Me van a estar criticando Porque me estuve agarrando La cabeza Ay ya no hay jabón Este Ah sí Trajimos Era en la despensa A ver ¿Quién? No ahorita que Que mi hermana Lo hago Lo empiece a acomodar La La ¿Qué amor? Me pasas algo Para el tomate Y el cuchillo ¿Para picar? Sí Ah mira Píjalo en estos plazos Te da el cuchillo Y aquí en este cuchillo Píjalo Pero lava el jitomate A ver Pásamelo para lavarlo A ver Ya déjale su Mejorar esto Para que se caliente Rápido El aceite A ver Si con estos cinco ¿Todos los pico? Si todo No comes jitomate Yo si como mucho jitomate A ver Pásame uno de los platos Que te di De este lado ¿Por qué me están poniendo Que ajo El que le eche ajo? El que le eche ajo De este comadres Le echó ajo ¿A quién? Si Pero a donde le echo A la harina Si Que le eche a la harina Hay culeras Donde me sepa Bien fijaos la comida Culeras Van a ver A ustedes les voy a decir cosas Ya le eche a la leche Miren Ya le eche Miren como se ve Como amarillito ¿Qué más? ¿Qué más le echo? Sal A ver Sal Ay no Ya trae sal No comadres Ya trae sal No Ya trae sal Pues la mojarra salada No Échale sal A ver Yo les voy a hacer casos Ir en culera Donde sepa bien feo la cul La comida bien salada Que sepa puro ajo Van a saber ustedes Eh Y ahora les voy a volver a hacer caso Ya Así Echa Al pescado Ay no Ya culera Que le eche la sal al pescado No Ya Ya le eche a la No es a la mojarra Ay no ya culeras Ya Y ahora les voy a hacer caso Le eche la sal a la harina Que en vez a la Que al pescado Ay no Ya A ver No ya comadres Porque si no me vas a ver bien salado A ver Así Y luego así Y luego así A ver Todos somos unos iguales Todavía está caliente el pinche aceite Bueno ya sí Bueno ya sí Y el cebo ¿Cuál cebo? Patas No Huevo No yo no le echo huevo A mí no me gusta echarle huevo comadres Así nada más Ay trae bien alta sangre Este todavía traía sangre amor Sí claro Pero este traía bien alta sangre Hasta escurrió ahí Comadres yo no le echo huevo Yo sé que se le echa huevo y todos los trucos Pero yo no le echo huevo Yo nomás lo pongo así Con agüita miren Por eso lo dejo escurrir Si cabe otra ahí A ver Mira es mejor ya cuando salga la mojarra comadres Le ponemos sal al gusto Porque tal que si yo me paso de sal Y sabe todo bien salado Mande En aros No lo vayas a picar en cuadritos No manches No manches Pues si no vamos a hacer De este huevo Dice por acá A ver Ya voy a leer sus comentarios No me empiecen a regañar Porque yo tengo una manera de cocinar Y ustedes otra Dice por acá Pero tenías que mezclar la harina sal y ajo pimienta Así nada más va a quedar salada la primera Y las demás ya ni sabor van a tener Ay si es cierto No la revolví Todos los ingredientes se quedaron arriba de la harina Entonces esta es la primera Ay La primera que va a quedar Esta va a ser la primera Esta mojarra va a ser la primera que va a quedar con sabor Y las demás no Y las demás no Ay si es cierto Ay no Ya ni modo Bueno la que va Tiene sabores para mi La de mi hermana Y la otra son tuyas Dice No tatas Échale a harina Solo ajo Pimienta Y revuélvalo Y después pasa tu pescado Si comadre Ya me dijeron que revolviera los ingredientes Ya ni modo Pero también le puedo echar aquí directo no Ok Así poquito Así miren Amor le eché bien alto Le eché un chingo Ay no Ya Le sople Ay le tomo saluditas y cayó saliva que se cosa Que se cosa mis bichos Comadre le sople Es que Ay no Ay no Ya por la otra ya no les voy a hacer caso Mejor yo voy a hacer mi comida como yo sé Ya le sople todo el ajo que le cayó y Es comida comadre Es como le voy a soplar Bueno ese para mi Ese que acabo de soplar para mi Porque luego me van a estar diciendo cosas Dice por acá Hola Paola Líos Dice saludos mamona Me encanta que Te quedará rico Ay gracias comadre Y luego que creen Miren Compré unas papas Para hacerlas ahorita Para hacerlas ahorita Nada más que no encontré chimichurri Mire compré capsul Y compré estas papas Para ahorita hacerlas mamonas Uy va a quedar bien rico Mamonas Ay si es cierto Deja voltear la mujer Así no se me va a quemar Y ahora si ya valió cheto Ay todavía ni se cose Oye pero si está todo el Ah déjale cierro acá Porque El No Es que es el Era el aire que entraba De la puerta Amor Era el aire que entraba De la puerta Porque Me estaba espantando La ¿Cómo se llama? La El El fuego Dice por acá Te picó la cebolla Ya con ese jitomate Si ya no piques No ya no piques Ya no piques Ahora te echas El Picas el limón Picas unos Tres Cuatro limones Y se los echas al jitomate Y a la cebolla Para que se vaya cociendo Dice por acá Ajo con la mojarra Y babas Comadre ya les dije El de la El que yo le sople el ajo Este va a ser para mi Estos dos va a ser para mi novio Y para mi hermana Porque Luego van a decir que Que así for Dice el chimichurris El chimichurris Se puede hacer con mayonesa Y lo mueles con chipotle Ay comadre Pero es hacer otro lío Fíjense ya me dijeron Que tal que si lo hago Y a ver Saco la licuadora Y me pongo a hacer El chimichurri Y ya valió chetos Dice por acá Mejor ve a Viña del Mar Comadre Pero es que Lo mejor es Cocinando en casa Mamonas Cocinando en casa Dice por acá Dice Ya pon tu aceite Para tus papas Si no vas a tener Tu mojarra lista Para las papas Tardarán eternidad Pero como Ah mira En esta morra Por las papas Aquí mira Aquí en esta A ver Mi hermana me le movió Me va a quemar Me va a quemar El té A ver No está el aceite Si van con aceite O ya vienen cocidas O no más Se calientan A ver Hecho papas 100% naturales Cero grasas Pues aquí nada más Y ahorita que yo lo he hecho En todas las Oye amor No dice Vete el aceite suficiente En el sartén Ah si es cierto Para que el producto Quede cubierto Ve a ver Quien es amor Y si me buscan Para que Ah Calentar A fuego medio Ay a fuego medio Coloca las papas Sobre el Sobrante de alimentar Del exceso de grasa Ah ok Fríe las papas Congeladas A 6 10 minutos Hasta que Estén crujientes Ok Ok vámonos Ok Vamos Vamos vámonos Si se puede Si se puede vámonos Que paso Allá arriba Allá arriba Este Haciendo mi cuarto Creo que este Ya lo voy a voltear Vamos Amor Se le cayó Se le cayó La cola Al pescado No se hace De comer A ver ¿Cuántos le echaste Las papas? Ah ¿Cuántos le echaste Las papas? ¿Por qué? Se le echa Mucho poquito Pues abajo De la mitad Si no Ok Ok ¿Manda amor? ¿Está quien? Como yo sepa O la gente Me está diciendo Como O si no Ahí le leo Los instructivos Que tiene Que como la gente Así me dice Tienen que estar Descongeladas O así ya No ya No si A ver Pues traen hielo Amor Necesitan gocerse O así O así se pueden Así las he hecho Bueno comadres Miren Ahí están las papas Pero vamos a ver A que se caliente El aceite Porque no las puedo Echar así Vamos a esperar A que se caliente Un poquito Y vamos a leer Comentarios Dice por acá Saludos patitas Se te extraña En youtube Cuidado No te vayan A brincar ¿Quién? ¿Quién me vaya A brincar? Ah Las papas No te quemaste Paola No, no me quemé Es que de repente Salió la llama Es que cuando mi hermana Viene a limpiar aquí Como que mueve Los dedos comadre Como que los mueve Y cuando uno le quiere Prender ya no prenden Dice No sigan las instrucciones Eso no sale así Hola Me gustaría Todo Hola Me gustan todos tus videos Pero cuando cocinas más Ay Que se oye Oye Este aceite No está tan Cayetano Es que ¿Sabes qué? Como que la llama Está como Parpadeando Así Por eso Como que no El calita Más para allá Que para acá Por acá me mandan 4.99 dólares Y dice ¿Tú crees la más? Tú eres la más Pero ellas todas Huechis Toma aquí este poco Para que te compres Otra olla Que tenga Jaladera Y otra Sartén Soporta Patitas Todavía sirven Mis cocinas Comadres Mojarras Saladas Y con Harta Saliva Tres litros De biopoli Si Compré Tres Compré Tres Comadres Dice Paulita Amo ver Tus videos Literal Te siento Como una amiga Me levantas El ánimo Cuando estoy sola Tú eres Mi compañera Me saludas Dice Daniela Sánchez Y luego dice Por acá Conocí a mi novio En el camión De tapos Pasé Me va P Ay Ven 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 Y ya no se calentó El aceite Cuanto Cuanto le echo La mitad Amor Pero las papas Tienen que ir ahogadas En aceite O así Nada más Para que se hagan bien La que amor Que quieren La sal Ya que amor El aceite Pues ni Ni salto Ni nada Eso significa Que no está Caliente Que no Mira Vamos a ponerme Aquí Como si ya Anduviera bien Como Como cocinando Así Ay 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 Se estoy Haciendo de comer Ay Comadres Cocinando Con Paulita Y ando Toda llena De harina Ni modo Mamonas Ni modo Oye amor Trajiste mi Marta harina No había una más chiquita Y de toda la harina Que sobró Ya no había A ver Vamos a ver Que dice acá Dice Se me antojó Más el pozole Del lavadero Por acá Me mandan Cinco dólares Y dice Paulita Mándame un saludo Ayer cocine Y Brenda Cocine Y Brenda Las verdaderas Pepenadoras Come cuando hay No trajiste coca Verdad Pudieras traer Una coca Y otra vez Pasarla así Dice Para que hagan Chido a las papas Por el Vaporcito Ay Si es cierto Déjale Aquí tengo una ¿Cómo se llama Comadres? Una Una tapadera Miren Y tiene un hoyito Esto es un hoyito Para el vapor Andere Pero Ni Están calientes Dice Por acá Dice Se te vio El delicioso Patón No es cierto Dice Falto La coca Ahorita La traemos Dice Patas Ni se te Ocurra poner Un restaurante O fonda Porque Fíjense que Antes de poner La boutique Antes de poner La boutique Yo tenía pensado Poner Una 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 fondita Una fonda De comida Pero yo No la iba A atender Obviamente Yo no La iba A atender Imagínense Que yo tenga Una Una fonda De comida Ay no Yo me estresaría Bien Arto Mamonas Horrible Se los juro Dicen Ya mejor Que cocine Mayra Ay Que papo Cuando les gusta Que yo cocine Mamonas Son bien Perras Ya no les voy A volver A cocinar Pinches Perras Malagradecidas Ay mira Esta ya se está dorando Tiene que estar doradita Cocina Y la esqueta Todavía está Transparente Todavía le falta Bueno Yo creo Lo que está Esta comida Va a tardar Como Diez mil años Mamonas Dice por acá Salúdame a mi mamá Por fin Se llama Marcela Y todos los días Ve tus videos Ay muchísimas gracias Comadre Luego dice por acá Te pareces a Kimberly Después del antro Por acá me mandan 4.99 Dice Mejor dale de comer Tu mojarra A tu novio Porque esas Mojarras Y papas No van a estar Hasta el mes Que viene Saludos Desde Chicago No Si están Ahorita Rápido Comadres Ahorita van a estar Rápido Dice Patas En cuanto Saluda a la gente Saluda a la gente Ven para que saludes A la gente Dile ¿Cómo estás? Dile ¿Cómo estás? Dile Yo soy bollo Yo soy bollo Adéjame Tani Por acá Amor 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 ¿A poco el aceite Tenía que estar Bien caliente De las papas? ¿Eh? No, no hay una bolsa ¿Dónde? Ahí Ahí abajo Agárrala Ah, de las que trajimos A ver A ver Fíjate De qué tamaño Está Mayra Ven Oye ¿Por qué? ¿Cuánto? Si va a tardar mucho Las papas Ya es que era No ¿Cuál es esta? Si Pero ya le abrí Todo Pero tienen que hervir ¿Es no? Tiene que estar El aceite hirviendo ¿O qué? A ver Esta No ¿Para qué? Para Para Entonces esta no Ah, bueno Esta la pongo Para acá Pero si está ¿No? Como que una media hora Era menos No, pero si Si tienen buen aceite ¿Si? Si Ah, bueno Entonces La tapo, ¿no? Si Entonces voy bien Voy bien, comadres Voy bien Dice por acá Las papas Tienen que estar Rasposas Y doradas Ahí está el aceite Tiene que estar fuerte Y cuando ya esté fuerte Le bajas Luego ahí les ponen Las papas No se mueven mucho Y es bastante aceite Comadres Ya lo sé Pero Voy a gastar mucho aceite En esas papas Luego voy a tirar el aceite Miren todo el aceite Que me he gastado ahorita Miren Queda aquí Como medio litro Me he gastado Por acá Por acá me mandan 9.99 Dice Saludos a mi esposo Se llama Everett Cristian Es americano Y no sabe español Pero se Se divierte Se divierte comer Se divierte comer Y cuando transmites Con cari Se le hacen graciosas Aunque no les entiende ¿Cómo no? Ay no Bueno Salud ¿Cómo se llama? Se llama Everett Everett Cristian Saludos Gracias por verme Aquí con Amilclar Orozco Gracias por tus 9.99 dólares Gracias comadre Luego dice Por acá Échale Sal a las papas Y no te quedarán Simples Y sin Un mal sabor ¿Es cierto? Oh no es cierto Pero la La sal se le echa Cuando están Ahí en el aceite No La sal se le echan Ya cuando salen A ver Díganme Échale más aceite La gente me está diciendo Que le eché más aceite Pero ya no ¿A qué no? Pinches culeras Dísele Suató Sal a las papas Sí pero Mayra ¿Cuándo se le echa Sal a las papas? Verá Ya cuando salen ¿Ah? Ya cuando salen ¿A qué sí? Ya cuando salen Dice por acá Paola Mejor pide comida Por Uber Eats Ay no Siempre como por ahí Ya mamona ¿Ya le echaste limón y sal? Ya Ay qué rico Alex G.com Me manda 4.99 dólares Muchas gracias Comadre Comadre Somos 4,776 personas Ya me mandaron 1,100 pesos Y somos Delights 1,213 Vamos a ver Deme regálenme un like Comadres Para ver si llegamos A 2,000 Regálenme un like Para ver si llegamos A 2,000 Y para ver si llegamos A 5,000 personas Gracias a toda la gente Que está aquí Si les Si les Que ese que Ahorita ese Ahí al último Este Comadres Si les llega a aparecer Un video de publicidad Véanlo Con eso me apoyan Demasiado ¿Vale? Hay amor Dice por acá Dice Paulita Deja de Malgastar la comida Y compra Ya hecha Pero si me la voy a comer Sartenes Viejos Pepe Nadora Saludos Ay comadres No me estén criticando Mis sartenes A ver Vamos a ver Si ya están dorados Comadres Como que el pescado Está bien aguado Como que se va Porque ese estaraceno Es el pescado Amor A ver amor Apagala Apagala Ya Si mira Era el ventilador Era el ventilador Amor Entonces deja la próxima Porque era el ventilador No era No era ahí No era No era Era el ventilador Mira ya se estuvo bien la flama Mira ya empezó a hervir más ¿Mande? Si está abierto A ver No si está abierto Yo nunca cierro el gas Pues ya será que se me está acabando el gas Mira ya empezó a hervir más Ya vieron que empezó como a corgorear más Es que era el ventilador Mira aquí las papas ya están Agarrando A gustito Dice por acá Pregúntale a Mayra Yo soy Vegana ¡Ay llora! Dice no tapen las papas ¿Por qué? Ay culeras Ustedes me asustan Es Explota o qué No explota No Mayra si tapo las papas No explota ¿Qué no? No O la gente me está asustando No Dice por acá Ya ya les destapé Dice el aceite de las papas No lo tires Si lo puedes Seguir usando Para hacer huevos Si verdad Mayra Porque el aceite de las papas Está limpio El de que ya no va a servir Es el de las mojarras Dice el aceite se ocupa Estar caliente Para que dore bien Y no se hagan aguadas El pescado de las papas Y Con razón Está quedando aguando Mira ya sirviendo Más rápido ¿Ya viste? Con razón Ahorita como a veces Es que tenía el ventilador Mira amor ¿Qué te dije? Te lo dije amor Te lo dije Pero no me haces tanto A ver si no se me quema Mira Que rico Ay comadre Ya están quedando Y que se me acabara el gas Ay no Mayra Que se me acabara el gas Ay dame más agua amor Echale hielos Dice por acá Ándale Ahora sí Ay comadre Ya ven Es que saben que era Como tengo el ventilador El ventilador Me daba para acá Y como que El movía Ay ya mira También las papas Es que era el ventilador Mira ya está hirviendo ¿A qué era el ventilador? Es que era el ventilador Comadre Porque como compré un ventilador Compré un ventilador Comadre Dice por acá Paola pica Con un ventilador Las mojarras Para ver Si ya están Porque se te pueden Sobrecocer A ver Ay Pero Tienen que estar duras O como Tienen que estar blanca la carne Y no Ya no tiene que estar rosita ¿A que sí? A ver Ya están quedando Las papas Una monas Y en lo que sale Mi mojarras Yo creo Van a estar 3000 años A ver A ver Ay Dice por acá Bebé Es que cuando tapas Las papas Te van a salir Bien suaves En lugar de crujir Ah Ay Fíjense Ustedes Me van enseñando Yo no sé Dice patas No la haces para chef Renuncia Y luego por acá Dice Mejoras tu especialidad Tacos de huevo Con chorizo Ay Uy Comadres Estos me salen Bien ricos Eso si tienes Eso si te sale Y deja de Inventar lo tuyo Es hacer reír A los gringos Que no entienden Español Ay No compramos Servilletas grandes Amor Pon servilletas Aquí para sacar Las mojarras Que ya van a estar Para que absorban El aceite Un día Hice mojarras Comadres Y que creen Que me salieron Bien Ya se me pegaron Rápido amor No ya valió Verga Mira Ya se me pegaron Ay no Mejor vamos A viña del mar Comadres Ya se me pegaron Amor Ya se me pegaron Mira Pero Pero Tampas Se le está cayendo Como Lo de arriba Esperamos Este era con el que andabas Limpiando Amor Este era con el que andabas Limpiando Huele a este Si Para la Ahí está Amor A ver amor La primera La segunda Ya A la joya Ahora deja hecho la otra Ahorita les voy a subir una foto por Instagram A ver como quedo todo este escándalo Todo este despapalle Porque Ay no Para la cocina Me pinto sola mamonas Con una servillita amor Palpearles así de arriba Por si traes grasita arriba Nomás Hacía A mi me hablaron para Para ir a Masterchef Pero No tenía tiempo Por eso No pude ir Dice Abre esa mojarra Que entra El salpete Si Si La abrí Trae Rajitas Y esa capirotada Ay culera No es capirotada Es pescado Dice Pero te pintas Pero de harina Dice por acá Dice El aceite de las papas Ya no sirve Porque Remojaste la La pala Del pescado No es cierto Estoy usando esta La otra La otra es la del pescado Mamonas Miren Estoy usando esta Que tiene como para agarrar Oye ya están quedando Crujientes las papas Pero ya se les echa Ya cuando salen Porque la gente Me estaba diciendo Que les echará Pero el aceite Todavía sirve Para hacer huevos Dice Paola ¿Qué te pasó En la cara? Me llené de harina Y la niña Que estaba Lavando los platos ¿Quién es? ¿Cuál niña? Soy yo Yo hace ratito Lo lavé Ah no Yo no he lavado Los trastos El ajo Al pescado Ay si es cierto Deja le echo un poquito Ay no es cierto Ya le había echado A ese Fue el cual Que le soplé Amor Pues ya Ya come tú Ya está No Ya come tú A ver A ver Déjame No No porque Le dio Todavía va a estar Ya ¿A qué? Ah si No Ya come tú Yo voy a comer Al rato Te hice A ti una mojada Mayra Ah Esa que está ahí Es que yo a esta le soplé Le eché mucho ajo Y le soplé Y luego la gente Me anda diciendo cosas Que yo no me como esa No No Paola le Es que Como le eché ajo Ajá Y le eché mucho Y le hice no manches Y me llevé el plato para allá Y le soplé así A la mojarra Y dije De todos modos Te cose la saliva Pero esa va a ser para mí Para que no me empiecen a decir cosas Comemos cosas Verá que si me meto la riata a la boca Y oliendo a queso Dice por acá Paola Ya te viboríe Bien y feo Que entraste Que traes el tatuaje de Sasuke en la espalda ¿A poco te gusta Naruto? Uy mamón A poco apenas te vas dando cuenta Y no es de naru No es de Ah si es de Sasuke Pero es la maldición de Orochimaru mamón Es la maldición de Orochimaru Si está rico No está salado A ver Vamos a ver Les voy a presentar el platillo A ver Ya están las papas Ya están las papas Ya están las papas A ver Ya están las papas ¿Te ya la sacó? Si no, ayúdame Ahí tú estás detrás de ti Así quedó la comida comadres Nada más que mi novio ya le estaba pellizcando aquí al Al pescado Quedó bien rico Ya nada más aquí encimita Le echamos poquita valentina Bien harta salsa Con limón Uy mamonas, va a quedar Delicioso Ahí está mamonas Nada más que al pescado se le cayó toda la piel Dicen por acá comida vieja Dicen por acá Ya quisieras mugrosa tragar un té o ahorita un pescado Eh mamona Dice ahora sí fingir que les gustó Ay que mamonazo No, si está rico Ya lo probé Paulita invítame un taco Dice por aquí Cuca Claro Cuca Dice por acá Y le pones sal a las papas Ah sí Que no se nos olvide la sal a las papas Dice por acá Ay no, se me antojó mucha Burundanga Patas Que es burundanga Dice Pau No volteesla Cada rato el pescado se te van a deshacer Ay, ¿a poco por eso se deshace? Porque Ah, ya con razón Ya que horas me dicen El pescado se me está partiendo a la mitad Dice que no lo estoy volteando a cada ratito Como que ustedes para ti Ya están las papas Eh, si no es hora de hacer No, no es hora de hacer No, no es hora de hacer Que caliente sea Ay, la de tres necesitas ¿Mande? Ya son por cinco Te vas a poner más Y ya con eso No, ya con esas Ok, por favor Se coja otro gatito Y ya le apagamos Dice por acá Burundanga es mucho Relajo de comida Fea Que no Que no combina con el platillo ¡Ah! Mire comadre Pues gracias a Dios Tenemos que comer Es lo que le tenemos que dar Gracias a la vida Gracias a Dios Gracias este Que tenemos que comer Aunque sea huevo Hoy se me antojaron Unas mojarras No la supe hacer Pues ni modo Me como lo que yo cocino Menos mal que no es para vender Ni para un restaurante Porque ustedes ya lo dijeron Yo creo ni se te vendería Paola Entonces es para nosotros Pues a comernos las comadres Ya gasté el poquito dinero Poquito mucho Ya lo gasté Este Y pues nada Dice Oli Pati Llegando y dejando mi like Dice Mojarra Al escupitajo Dice de su chef pepenadora Delicioso Dice exacto Ya salió Gracias por tus 4.99 Dice Ay no Que des Desesperación Verte cocinar Dice Flor Ay Flor Pues Flor no soy chef Tienes que entenderme Flor ¿Esa harina todavía sirve O esa harina ya no? No pues ya hay que tirarla No Para las milanesas Para las milanesas Pues tirada Ahí se compró una Bolsota bien grandota Hay que ponerle un perico A la harina A la bolsa de harina Hay que ponerle un perico Si no Ya está blanquita Si no está Pues me la como cruda Comadres Pues cuídense mucho Gracias a todas Ay comadres Regálenme 200 likes 200 likes 200 likes para llegar A 2 mil likes Miren Somos 5 mil 38 personas Somos 5 mil 38 personas Regálenme 200 likes Para llegar A 2 mil likes Miren Somos 1 mil 838 1 mil 879 1 mil 899 Nos faltan 100 100 likes para llegar A los 2 mil Mamona Regálenme un like 1 mil 982 2 mil 2 mil 21 Gracias comadres Comadres pues cuídense mucho Muchas gracias a la gente Que siempre se conecta Aunque siempre se conecta A criticarme A aventar su veneno A dar su opinión A esto y el otro Comadres Pues yo esto lo hago Para divertirme con ustedes Créanme que no lo hago Ni de burla Ni 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 La verdad no sé Ni tanto ni cocinar Comadres Yo la verdad Entonces yo ahí le hago la lucha Es mejor hacer el intento Que morir Morir Es mejor morir en el intento Que mejor quedarse ahí A ¿Cómo se dice? A estar así Pues No sabiendo comadres Entonces Entonces cuídense mucho comadres Les mando muchos besos Gracias a toda la gente Que siempre se conecta aquí Pues ahorita ya terminando Todo este desastre A limpiar la cocina Que quede bien limpiecita Y les mando muchos besos Gracias a toda la gente Que se conectó Muchas gracias comadres Voy a estar transmitiendo Ahorita por TikTok Para la gente Que se quiera ir a TikTok Voy a estar transmitiendo Por ahí ¿Vale? Cuídense mucho comadres Aparezco en TikTok Como Paulita Patitas Así buscanme Paulita con O Porque muchas siempre Lo ponen con U Entonces aparezco Como Paulita Paulita Patitas ¿Vale? Comadres cuídense mucho Acuérdense que si les llega A aparecer un video De publicidad Veanlo Con eso me apoyan demasiado Y vamos a poner Y ya va a mojar Porque si no se me va a quemar Comadres les mando Muchos besos Ahorita les subo una foto A Instagram De cómo quedó el platillo Con las papas